Bueno, arrancamos este bloque con Ana María Melo, la titular representante de Mundo Pelos. ¿Qué nos va a contar Ana María el aniversario próximo que se viene este martes? Buenas tardes ante todo. Hola, buenas tardes. Bien, el martes hago mi cumple, el martes 21 a las 14 horas, así que están todos invitados para que vengan a ver todo un espectáculo, un show. Un show gratuito, me dijiste que iba a hacer. Sí, 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 totalmente gratuito. Si la gente quiere llevarse el mate, una cita, lo puede traer. Es para todo Baybor, el Capitán Bermúdez, que me conoce, y bueno, y que siempre ve la propaganda de la peluquería. Decinos la dirección, así se acercan el día martes. El día martes es a las 14 horas en la calle Estrada 145, acá de Granadero Baygorria. Y bueno, si querés, te tiro algo. Dale, decime qué números va a haber, qué va a pasar, contanos. Dale. Es toda música romántica, así que bueno, chicas, prepárense si no fueron a ver a Ñul, a Ricardo Arajona. Diego Contreras va a hacer tributo a Ricardo Arajona. Así que bueno, él es uno de los chicos que viene. Después viene Pablo Tenaglia, también muy conocido a Canva y Gorria, en todo el cordón industrial. También viene Kimey. También conocido en lo que es todo el cordón industrial. Exactamente. Una variedad de ritmos, porque tenemos Arjona romántico, Kimey que también hace baladas y románticas, bueno, y también tenemos a este chico Pablo. Pablo. Y a su vez va a estar Isoca Moda, que Isoca Moda es un negocio, un local nuevo acá en Baygorria, que va a presentar primavera-verano. ¿Con sus diseños exclusivos? Con sus diseños exclusivos. O sea que ahí vamos a ver un mini desfile, un desfile. Un desfile, un mini desfile. Ella trae a las chicas, así que bueno, vamos a ver también todo lo que es diseño de ella. Sí. Y bueno, es gratis, es gratis, bueno. Es para pasar una tarde más o menos, que tienen programado que va a durar un par de horas. Va a durar entre las 14 y las 18 horas. No nos podemos explayar mucho, entonces bueno, organizamos esos horarios para que las mamás que tienen los chicos en la escuela puedan venir a disfrutar un ratito solas antes que vayan a buscar los chicos a la escuela. Y bueno, después cada uno hace sus cosas. Y para pasar una tarde también ahí entretenido, desfile de moda, música, como vos dijiste, mates. Exacto. Así que bueno, invitar a todas las vecinas, clientas del salón, conocidas, amigas y gente que quiera venir a disfrutar un rato de música. De música. Gratis. Entonces recordémosle, primero que es un evento gratuito, que se va a hacer el día martes 21 de octubre desde las 14 horas. Exactamente. Que tiene, bueno, como anfitriona, la señora aquí presente. Gracias. Bueno, entonces vamos a estar nosotros también ahí presentes. Sí, será obvio que las espero. Vamos a estar ahí presentes. Así chusmean. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar también todos los días comercialmente con lo que es Reporter 2. Mientras tanto vamos a una pequeña pausa y volvemos con más noticias en Reporter 2. Gracias. 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 Gracias.